Hoy Ya no me importa nada más Estoy Entre la mentira y la verdad Que si me caigo de la cama O si me sacan del salón Que si vago por las sombras Y nunca veo salir el sol Soy tan feliz Y voy Caminando ya por la ciudad Pensando Todo lo que tengo por amar Que si me paso de una vida Buscando inspiración Y aunque no vaya a la iglesia Yo si creo en el amor Soy tan feliz Porque me tengo a ti De la mano Caminando a todos lados Buscando En un lugar que sea mejor para los dos Que si soy enamorador Y mañana ya no estás Si te tomo de la mano Nunca voy a hacerte mal Soy tan feliz Porque te tengo así Soy tan feliz 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 Soy tan feliz